Para mí, una foto no está completa si no pasa por el proceso de editarse. ¿Qué digo con eso? Bueno, puedes cortarla, puedes reducir libras, puedes poner una piel espectacular, puedes quitarte manchitas, puedes pintarla del color que tú quieras. En Photoshop es espectacular. Así que le voy a estar dando un tutorial de Photoshop, que ya mismo van a ver, y cuáles son esas herramientas que a mí nunca me fallan y nunca me faltan y siempre las hago. Así que no temas, hazlo. Si tienes Photoshop, hazlo. Y si quieres un proceso más rapidito, bueno, pues hay muchas aplicaciones en tu celular donde puedes tener grandes composiciones, también cropearla, ponerle frames que son marcos, ponerle luces. Así que le voy a estar dando una lista de todas esas aplicaciones, mis favoritas, que ustedes pueden tener claro. Con el celular quizá la foto no tenga la mejor resolución y no la pueda poner tan grande, como sería en Photoshop. Y también eso tiene que ver con el tipo de cámara, como les había comentado antes. Pero, definitivamente son herramientas que están al alcance de uno y que esta de Photoshop les va a encantar. Así que, después que haga este tutorial ahora mismo de Photoshop, háganlo ustedes, envíenme las fotos a sagramo.com. Compártanla conmigo en Twitter, Sagramo, o en Facebook, SagramoFans. Y háganme cualquier pregunta que necesiten para quedar bellos en una foto. Así que, vamos ahora para Photoshop. ¡Vamos!